En el municipio de Vistahermosa, departamento del Meta, nos encontramos a un grupo de mujeres que además de atender sus hogares, se dedican a coser y a crear artesanías. Hace cuatro años se conformó la Asociación de Mujeres Arte y Confección, que hoy reúne a diez amas de casa que dedican parte de su tiempo a trabajar en modistería y arte. En el marco del Convenio de Desarrollo Regional Paz y Estabilidad I, apoyado por la Unión Europea, se ha venido trabajando la línea de fortalecimiento organizacional con diferentes grupos de personas. Tenemos un apoyo del DPS, principalmente el DPS y Cordepaz, que ha sido la clave para nosotros. Hemos tenido mucha colaboración de Cordepaz en el sentido de las capacitaciones, han sido unas capacitaciones muy enriquecedoras. Hemos aprendido mucho, para la asociación fue una gran ayuda porque entendimos cómo organizar una asociación. En el área de confección fabrican sudaderas, chalecos, vestidos de baile y uniformes, entre otras prendas. Por su parte, las mujeres que trabajan en artes crean artesanías con materiales como el totumo, amero, estropajo, cartón, tela y materiales reciclables. Las capacitaciones han sido clave para el desarrollo de la asociación. Hemos tenido muchas capacitaciones en gestión empresarial, contable, pues a mí me sirve el contable y tributario porque soy la tesorera. Entonces, eso nos ha servido bastante. Varias aseguran que sus vidas han cambiado desde que hacen parte de la asociación. Pues a mí me ha cambiado un 100%, porque yo tengo mi hogar, hace 50 años, y pues siempre era ya en mi hogar, para ninguna parte ni nada. Y con las capacitaciones y con todo lo de la asociación, pues ya es otra persona diferente. Por ejemplo, mi esposo es una persona que es machista y yo nunca le llevaba la contraria ni nada. Pero ahora con la asociación ya se cambió totalmente.